acusado supuestamente de llevarse una tarjeta y luego sacar dinero con esa tarjeta y él dice que no, que no sacaba un peso con esa tarjeta, dice este joven. El toletero Raffaello Ventura habló con él. Mire la carita, que le mire la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia dando en el blanco. Veamos. Ya, Nelson, ya 10, Rodríguez. ¿Dónde tú resides? En Santiago. Explícame esta amenaza que te están haciendo. ¿Quién es? Que él me dice que yo me robó una tarjeta de crédito, que le tiré fotos y en realidad yo no hice nada de eso. Él fue a Iván, con lo que le dijeron que fue de Uber Drive. Él no me enseñó pruebas donde dice el nombre mío, donde dice el nombre de que fue una cuenta mía, algo. Él tiene que enseñarme una prueba para poder denunciarme con la policía, que me andan buscando, que él no ha dado conmigo, que cuando hay de conmigo, que vamos a tener problemas. Cuando tú hablas de él, ¿quién es él? Él es padre de los hermanos míos. ¿Y por qué tú estás haciendo esta acusación a ti? ¿Por qué razón? Porque él dice que como el único de la familia que hace Uber soy yo, él dice que sí que fui yo y él está diciendo que está segura, 100% que fui yo. ¿Y qué prueba dice que tiene contra tú y él? No, que el único que hace Uber soy yo y las cosas que hicieron con la tarjeta fueron de Uber. ¿Y de dónde le llevaron la tarjeta, dice él? Él dice que porque como mi mamá la tenía, él elijo de agarrar, él dice que como estaba en mi casa, donde yo convivo, que fui yo. Pero yo no vivo allá, yo nada más voy y salgo dentro y así. ¿Y cuánto dice que le llevaron de la tarjeta? Cuarenta y pico. Y que él quiere su dinero, que él quiere su dinero, que él quiere su dinero, sin enseñar pruebas de que fui yo. ¿Y qué tipo de amenazas te está haciendo a ti? Que cuando hay de conmigo, ellos vamos a resolver como dos hombres. ¿Ey te dice? Sí. ¿Y tú temas que te posee algo? Yo no temo de que hay 100%, pero si hay que resolver, se resuelve. Ok. ¿El nombre de tío cuál es? Ya no hay señor Díaz Rodríguez. O sea, que si te pasa algo, es responsable, ¿eh? Claro, ¿eh? Porque él que me está diciendo que cuando nos juntemos, vamos a resolver como dos hombres. ¿Él quién? Él mismo, el papá de los hermanos míos. Él se llama Antonio Ferrer. Está bien. Lo llamé para hablar con él como la gente, diciéndole que me busque pruebas, me cerró el teléfono. Yo no tengo nada que hablar contigo, tú y yo no vamos a la calle, por lo que me digas. ¿Así te dijo él? Sí. Está bien. Muchas gracias, hermano mío. Ok, gracias. Ok, ya me cuido. Sí.